Hola, soy Luca Riccardi, director general de Tecnomed Italia, y hoy en este vídeo te hablaré de esterilización, o mejor dicho, te hablaré de la nueva línea de esterilización diseñada completamente por Tecnomed Italia. Esta línea se llama Esterinox y completa la gama Handy Surgery. Hoy hablaremos de las novedades, es decir, de las soluciones tecnológicas que Tecnomed ha introducido en una línea de esterilización que podríamos llamar estándar, aunque, como vais a ver, no es estándar. No me detendré en aspectos triviales, sino que te hablaré de los puntos importantes que hemos ideado para esta línea de esterilización. Para Tecnomed, la línea de esterilización es la tarjeta de visita de la clínica dental. Lamentablemente, hoy se descuida bastante este aspecto, pero nosotros hemos diseñado esta línea pensando en el símil de un cliente que va a un restaurante. Seguro que, como yo, alguna vez ha sido a un restaurante en el que la cocina está a la vista. ¿Por qué la cocina debe estar a la vista? Porque el cliente no conoce el restaurante. Por lo que si ve que el restaurante no tiene nada que ocultar, y que incluso enseña la cocina, ya es un punto a su favor. Lo mismo vale para el quirófano odontológico. ¿Por qué tendría que ser diferente? Cuando un paciente entra en tu clínica no te conoce, pero si le enseñas una línea de esterilización, como la línea Handy Surgery, lo primero que hará será adquirir enseguida confianza en ti y en tu actividad. Por estos motivos, la sala de esterilización es muy importante para nosotros. Es fundamental que tenga un impacto visual capaz de crear confianza entre el médico y el paciente desde el primer momento. Obviamente, también debe incluir algunos aspectos funcionales que veremos a continuación. Empecemos por la encimera de trabajo. En este caso, vemos que la configuración es de dos metros y medio y que todos los elementos son modulares. Podemos tener una encimera de dos metros, como en este caso, de un metro y medio o incluso de un metro. El lavabo está a ras de encimera, soldado sobre la misma por motivos de higiene. Por lo tanto, como se puede ver, forma una única superficie fácil de higienizar. Una particularidad importante es el grifo. Como ves, no tiene mezclador porque es difícil de higienizar. Para regular la temperatura del agua, hemos introducido un mezclador dentro del mueble. El mezclador se acciona mediante un pedal eléctrico. En esta configuración, hemos introducido el módulo lavabo como segundo elemento. Pero se puede poner como primer, tercer o cuarto elemento. ¿Por qué lo hemos colocado como segundo elemento? Porque para nosotros, este es el punto donde llega el material descontaminado. Y, progresivamente, el operador sigue todo el proceso de esterilización hasta el final. También podemos ver que la altura no es la estándar, sino unos 10 centímetros superior. ¿Y esto por qué? Porque normalmente en la sala de esterilización se trabaja de pie. Por lo que si tuviera que trabajar con una encimera más baja, se vería obligado a adoptar una posición incómoda, con el consiguiente cansancio. De todos modos, es posible pedir muebles con una altura estándar de 900 milímetros. Un detalle muy especial es la guía de la pared equipada. Esta guía permite aplicar tres soportes. En este caso, el soporte para los ultrasonidos, el soporte para el jabón y el soporte para la tableta. Además, permite deslizar los soportes para encontrar la posición ideal de trabajo. De esta manera, también aumenta la superficie de trabajo. En efecto, si el aparato de ultrasonidos se apoya en la encimera, el área operativa se reduce. Con esta solución, también conseguimos mantener altos los estándares de limpieza. La pared equipada dispone de interruptores para encender, tanto las luces de iluminación como las luces de la vitrina. Así como de enchufes y dos tomas USB, para conectar dispositivos útiles para el seguimiento del proceso de esterilización. La iluminación LED tiene una inclinación de 45 grados, para que no deslumbre al operador mientras trabaja. Las vitrinas son completamente de acero inoxidable y tienen en su interior una tira de LED de color azul. Esta tira tiene una función principalmente estética, pero también psicológica. Como es bien sabido, el color azul transmite una sensación de esterilidad, de asepsia y también de relax. Este color relaja al operador y, al mismo tiempo, crea un efecto psicológico de esterilidad al paciente. Están disponibles dos modelos de vitrinas. Una vitrina simple y otra equipada con dispensador de guantes y un dispensador de papel. Los módulos pueden ser de dos tipos, cajonera o mueble con puerta. La cajonera es completamente de acero inoxidable, con seis cajones y guía retráctil. En el interior del mueble con puerta encontramos dos estantes de vidrio que se pueden regular y una bisagra especial que, al acercar la puerta, la cierra automáticamente. Ahora pasamos a describir la columna que aloja el autoclave, la embolsadora y la termodesinfectadora. La columna tiene una altura de dos metros. Cuando el operador trabaja en este punto y debe embolsar su instrumental, puede extraer la selladora y trabajar tranquilamente en esta superficie de apoyo. La superficie de apoyo soporta un peso de 90 kilos. Por último, en la parte superior, tenemos un vano con una puerta de apertura vertical, muy cómodo, para guardar todos los registros de mantenimiento de las máquinas eléctricas. Al igual que para los módulos con puerta y los cajones, esta puerta es de cierre automático. Los opcionales que se pueden instalar en esta línea de esterilización son el desmineralizador para la carga automática del autoclave Prima Handy Surgery, debajo del lavabo, o bien la jeringa de aire para el secado y la pistola de agua para el enjuague con agua procedente del depurador situado debajo del lavabo. En este caso, están instalados aquí. Estos son los puntos fuertes de la línea Esterinox de Tecnomed Italia. Una línea de alto impacto estético, fácil de limpiar y de higienizar, y con un diseño minimalista. Tecnomed Italia ha ido un paso más allá en el diseño y ha creado un sistema de seguimiento, un sistema de trazabilidad, digital y sin ningún software. Este sistema se llama SGT, y registra todos los datos que introduce el operador manualmente junto a los datos digitales de las máquinas en una plataforma única, creando así un archivo de trazabilidad simple, rápido y preciso. Encontrarás más información sobre SGT StereoTrack en el configurador en línea de Tecnomed Italia. Obviamente, en el configurador en línea también encontrarás Esterinox, y podrás decidir cómo configurar el módulo de esterilización en función de tu espacio. La dirección para entrar en el configurador es esta que ves aquí. Podrás ver el módulo vitrina, el módulo vitrina con dispensador de guantes y papel, la pared equipada completa, las encimeras de distintas medidas, el módulo bajo el lavabo, el módulo cajonera, el módulo con puerta y el módulo columna. Siempre en el configurador podrás elegir equipar tu línea con las máquinas Tecnomed Italia. Con esto acabo y te agradezco tu atención. Te dejo con esta frase. Haz de Esterinox tu tarjeta de visita. Un saludo de Luca Riccardi, gerente general de Tecnomed Italia. Hasta pronto.